H. H. Holmes, cuyo verdadero nombre era Herman Webster Mayer, fue uno de los primeros asesinos en serie conocidos en los Estados Unidos. Nació en New Hampshire en 1861 y se graduó en la Universidad de Michigan como médico en 1884. Después de mudarse a Chicago en 1886, Holmes construyó un hotel de tres pisos conocido como La Casa de los Horrores o El Castillo. El edificio tenía numerosas habitaciones diseñadas para el asesinato, como cámaras de gas, crematorios, una mesa de disección y un pozo sin fondo. Holmes utilizaba el hotel para atraer a sus víctimas, principalmente mujeres jóvenes y solteras. Las drogaba, las torturaba y las mataba, y luego deshacía de sus cuerpos en La Casa de los Horrores. Se cree que mató a unas 200 personas entre 1886 y 1894. En 1895, Holmes fue capturado y acusado de un solo asesinato, el de su amigo y cómplice Benjamin Pitezel. Fue condenado a muerte y ejecutado en La Horca en 1896. La historia de H. H. Holmes ha sido objeto de numerosos libros, películas y programas de televisión, y sigue siendo uno de los casos más infames de asesinatos en serie en la historia de los Estados Unidos. Puede que nunca sepamos el verdadero alcance de los crímenes del Diablo de la Ciudad Blanca, pero al igual que Jack el Destripador, el misterio que rodea a este infame villano ha captado nuestra atención durante más de 100 años. Gracias por ver el video.